soy Mr. Wit y sean bienvenidos a nuestro canal y vamos directo al vídeo por cierto si te gustó suscríbete no seas rata como ya saben a mí me encanta especular y hoy le toca turno a la playstation 2 mini classic y su posible futura existencia por cierto en el vídeo anterior hice un breve análisis de la pc 1 mini classic que hasta el momento se encuentra huérfana a diferencia de su enemiga nintendo lanzó la NES y la super NES mini qué pasó y qué va a pasar bueno de eso vamos a hablar en este breve vídeo lo cierto es que con la pc 1 mini le fue bien pero muy más o menos sin embargo playstation está considerando que su consola más exitosa vuelva a la vida y por ende su lanzamiento creanme ya es un hecho y no se puede pasar por alto que esta versión retro merece su lanzamiento mini lo más imponente que tienen que saber que hacer son y obviamente es ponerse las pilas y hacer las cosas mucho mejor que la vez anterior donde la verdad si bien desde mi punto de vista estuvieron correctos tienen que dar mucho más el motivo de la postergación de esta segunda parte retro de sony está ligado al reciente lanzamiento de su playstation 5 este lanzamiento generó que la compañía invirtiera su tiempo en desarrollar y ahora vender dicha consola lo cual es coherente así no se dividen aguas en el mercado ellos son conscientes de que están en deuda y algunas novedades hablan de un catálogo de 35 juegos pero incluso segundas partes inéditas como hizo super nintendo en su versión mini se acuerdan con star fox 2 que fue una segunda parte lanzada exclusivamente para esta versión mini ya que en su época nunca fue lanzado pero eso no es todo incluso se habla de nuevos títulos pero para escuchen esto la posibilidad de conectarte a internet y jugar online como es de esperarse su mando conservaría su aspecto y tamaño original y se conectaría vía usb claramente estamos frente a un emulador pero bueno como en su versión anterior seguramente va a correr bárbaro y bueno los veteranos esperamos esto creo que ya les di demasiada información asimílen la pero así será tendremos esta consola finales del 2021 o 2022 pero es el próximo lanzamiento de sony espero que te haya gustado este vídeo bastante relajado informal y lleno de errores y si fue así por favor suscríbete y estarías ayudando un montón soy mister wheat y nos vemos en el próximo vídeo